Pues yo creo, doctor, mira, la mujer en la diplomacia podríamos abordarlo desde dos aspectos, ¿no? Las mujeres diplomáticas al interior de la cancillería y lo que hemos desarrollado, las mujeres diplomáticas al exterior de la cancillería. Al interior de la cancillería, pues sí, tú lo puedes ver todavía, somos poco representadas, cerca de menos del 30% son mujeres que están en los niveles de embajadoras y todavía tenemos una alta concentración de mujeres en las áreas técnico-administrativas. Entonces lo que estamos buscando es que se invierta pues también ese orden. Creo que lo que hemos encontrado muchas mujeres del servicio exterior es que tenemos la necesidad de unificarnos, de hacer valer nuestra voz, de hacer valer nuestras ideas, porque como dicen, cuando no estás en la mesa de negociación seguramente estás en el menú y es donde no queremos estar las mujeres del servicio exterior. Queremos estar en las mesas de negociación multilateral, bilateral y sobre todo consular. Tú puedes ver, por ejemplo, las fotografías donde están foros de Naciones Unidas o de la propia Organización de Estados Americanos que se está hablando, no sé, por ejemplo, de los temas de personas con discapacidad o los temas de economía o de pandillas o de crimen organizado y son foros donde todavía las mesas están rodeadas de hombres.